Para sacar la falta. El balón lo tiene ahora Ciudad Obregón. Tony Farmer ataca o no, si lo hace, va a buscar el doble. Aquí está atacando Tony Farmer. Esto no cuenta. Va a buscar el doble, no va con Alex Reyna. Ahora va Farmer de nuevo atacando. Buscaba el disparo. Ante Nogel Easter, el pase picado para Tony Farmer. Ante Jimon Naive va a buscar el doble. Lo estafa. Tony Farmer ahora con el esférico. Atacando. Hace un par de pindas. Dispara, falla. A la ofensiva a los visitantes. Ataca Farmer entre tres. Dispara. Son diez puntos la diferencia. Restan 6.40 en este momento. El pase. A Farmer gira. Lanza. Yeah. Oficiales. Farmer. Sigue Farmer. Viene Tony. Lanza. Se queda corto en el intento. De Sean Cooper. Ataca Cooper. Fue en pase. Ebered. Lanza. Yeah. Se está. Cooper frena. Tiene un centro de gravedad muy bajo Cooper. Por eso hace unos movimientos tremendos. Y lanza Ebered. Y en sexta. Y Jorge respectivamente atacando el equipo de Halcones. Ebered va a buscar un largo triple. Y lo diferencian solamente seis unidades. Y otra más. Ahora Tony Farmer está robando el balón. Está prácticamente. Claro ahí Farmer. Balón que rebota. Y lo tiene el equipo de Rayos. Pase rápido. Noyel. Pierde la bola. Balón que pertenece al equipo de Halcones. Ivy. Seis segundos. Sigue Jimón. Pierde la bola. Hubo toque. Indica el oficial. Con él. Farmer ante Noyel Eastern. Buen trabajo ahora de Presley. Atacando. Usando el físico. Mucha potencia en su tiro. Y está fallando ahora. Eastern a toda velocidad. Se mete hasta la... Quedó con el balón. Lo peleaba Jimmy Wood Jr. Ahora a la esquina. Iverson va a probar desde larga distancia. Para Gillard. Ahora Tony Farmer. Le hacía una buena pasada a Jimmy Wood. Le trataban de robar. Quítale el tratado. Le robaron. Entre Noyel Eastern. Y Terrence Trisdome. El pase ahora para... Ahora viene Camacho. Va con Iverson. Jorge con espacio. Desde el perímetro. Clava. 13 en la posición. 1'50 lo que resta en el cuarto. ¡Qué buen pase de Camacho! Están 40 segundos. Indicando Eastern a la jugada. Iverson. En el perímetro. Buscando por dónde. Camacho con espacio. El pase. Y solo Iverson. A la ofensiva a los locales. Con Chimon Iverson. Iverson con Camacho. En la rotación los locales. Khalil Iverson. El pase para Noyel Eastern. A toda velocidad. Ante Everett. Se resbala. Recupera o no el balón. Lo mantiene. El pase es para Peer. Atacando con Villanueva. El balón que alcanza a recuperar allá. Ivy. Tiene Jimont. El pase. Solo Iverson. Y en César. Lo está haciendo efectivo también. Y rápidamente. Miren nada más. Está solo Ivy. Y está encestando. La posición. Drisdome. Camacho. Lanza. ¡Booool!